La hermosura del templo no era por su riqueza en oro, plata o aquellas piedras que podían lucirlo. La hermosura del templo era la gloria de Dios en él. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo así la Biblia capítulo por capítulo. Y hoy vamos a ver desde aquí el capítulo 43. Pido disculpas a aquellos que me acompañan diariamente, pero todavía estamos un poco mejorándonos. Vamos mejorándonos, pero sí nos dio un refrío o tos, no sé qué fue realmente, pero seguimos un poco ahí luchando. Pero gracias por haber estado. Si no te has suscrito al canal y a aquellos que por primera vez quizá van a estar ahora, bueno, te invito así de lunes a viernes, estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. En esta ocasión estamos viendo Ezequiel capítulo 43. Ezequiel capítulo 43 nos habla sobre la gloria de Jehová, llena el templo. Lo más hermoso del templo no eran esas columnas, no era quizás el mármol, no era quizás el oro que revestía tanto los utensilios como en algunos casos quizás algunas columnas. No, no lo era. No era aquella majestuosidad del templo, de aquella infraestructura. La hermosura del templo erradicaba sobre la presencia de Dios en él. Dice el versículo 43, Lo que puede lucir en ese edificio, lo que lucía, mejor dicho, en ese edificio, no era todo lo antes mencionado, era la gloria de Dios sobre ese lugar. Cuando las personas se acercaban y veían eso, quedaban impresionados por lo majestuoso que era. Pero solo aquellos que tenían una relación, no con solo el edificio, sino aquel que habitaba en el edificio, podía ver la importancia de él. Por eso, para muchos judíos, la importancia del templo era saber que la presencia de Dios estaba ahí. Ellos, lamentablemente, al pecar, fue abandonado, dejado la presencia de Dios, pero iba a volver. Pero un día, la presencia de Dios iba a volver. Pero no iba a volver de una manera solo a un templo, sino aún físicamente, a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa era esa majestuosidad que iban a llegar a ver. Ahora, cuando vemos esto, nos debemos preguntar, ¿esto qué me atañe a mí? ¿Esto qué es que, digamos, yo no soy un edificio? Bueno, la Biblia nos dice que realmente nosotros sí somos un edificio. Primero de Corintios, Pablo le dice a los Corintios, le dice en el capítulo 6, versículo 19, o ignoran que ustedes, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes. Importante recordar esto. No somos un cascarón. No solo somos un ente. No solo somos un, vamos a decir, un cuerpo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Somos aquellos que portamos ese hermoso Espíritu que está en nosotros, que nos da vida, nos da vida eterna. Alguien puede decir, pero Ronnie, yo tengo vida. Yo vivo. Estoy acá. Puede ser. Pero simple y sencillamente, tú no tienes esperanza. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, si tú no te has arrepentido, si tú no recibes al Señor en tu corazón, ese Espíritu no está en ti. Y solamente estás existiendo sobre, vamos a decir así, solo estás existiendo de una manera que esa vida un día terminará, pero no pasará una vida eterna. Lo que nosotros, aquellos que creemos en Cristo Jesús, hemos recibido sus promesas, su perdón, su salvación, entonces somos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros recibimos ese hermoso Espíritu y ese cascarón, ese cuerpo, deja de ser solo un cuerpo mismo para pasar a ser el templo del Espíritu de Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tú ahora tienes el Espíritu de Dios y tú ahora resplandecerás, resplandeces y resplandecerás en un futuro más porque Él mora en ti. La pregunta es, ¿los demás notan que el Espíritu de Dios está sobre mi vida? ¿Yo he cambiado? Porque una de las transformaciones que hace el Espíritu es que nos hace ver nuestros pecados y nos ayuda a mostrarnos el camino a través de su palabra. Entonces, ahora tú ya no resplandeces por una luz propia, tú no resplandeces porque tú eres alguien, tú resplandeces porque el Espíritu de Dios está en tu vida. La pregunta que termino haciendo es, ¿está el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Dios está resplandeciendo en tu vida? ¿O quizás estás simplemente pensando, pero estás todavía lejos? Debemos analizar eso. Oremos. Señor, gracias porque ya no radicas en un edificio, ahora radicas en mi corazón. que los demás puedan ver la gloria tuya en mi vida, Señor. Para que yo resplandezca, no. Para que tú resplandezcas en mí, Señor. Los demás solo podrán ver lo que tú puedes hacer en un cuerpo, en un ser humano. Señor, que el poder que recibimos es de transformación, de milagro, es de salvación y de muchas cosas. Pero, Señor, quiero resplandecer para ti. Ya no quiero ser un edificio, no quiero ser un cuerpo inerte, un cuerpo sin vida. Quiero tener la vida eterna en mí, Señor. Aquellos que escuchen esto, Señor, puedan darse cuenta que tú quieres habitar en sus vidas. Le damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si te ha gustado este video, lee ahora todo el capítulo y encontrarás más verdades bíblicas. Esa es nuestra intención, que tú puedas hacer tu hábito de lectura bíblica. Tómate un momento, ahí detente un instante y así, así, vamos a ir leyendo la Biblia capítulo por capítulo. Vuelvo a decir, pido disculpas para aquellos que me acompañan diariamente. Sigo un poco mal, quizás en algún momento, no sé si podré esta semana continuar, pero bueno, vamos a intentarlo. La semana pasada sí estuvimos enfermos y bueno, no sé qué ha estado pasando, pero bueno, es parte de que uno tiene que darse cuenta que las enfermedades vendrán. Dios le bendiga, nos estamos viendo y lee todo el capítulo ahora y que Dios esté bendiciendo tu vida. Saludos a todos aquellos que me dejaron un mensaje. Muchas gracias y gracias por sus oraciones. Bendiciones. Bendiciones. ¡Gracias!